¿Sobre? ¿Qué es lo que hace? Aún, ¿qué es lo que hace? Aún, ¿qué hace ya pecado? ¿No lo tiene en una ruta? ¿Puedo decir que algo está bien? ¿Qué es lo que hace? ¿Me da una pedra? ¿Me da una pedra? ¿Es una pedra? ¿Prasana? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir que no lo traje en el mamá? ¿Ya lo pasé? No lo traje en el mamá. Resulta. No lo traje en el papón. No lo traje. No quiere agarparte. ¿ATube? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.